Bueno, Miriam, se viene un desfile solidario, en este caso una sonrisa para esta Navidad. Contanos de qué se trata. Bueno, esto se trata de un desfile que es solidario para la Casa Cuna, Hospital de Niños y Niños Oncológicos. Estamos juntando juguetes, pañales, para poder llegar a complementar todas las necesidades que necesitan ese hospital. Estamos trabajando con la Fundación Pueblo, que está conjuntamente ayudándonos y nos abrió la puerta la Municipalidad de Córdoba, en la Casa Cuna, para que podamos hacer el evento. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿Ha colaborado la gente? Mirá, gente viene de Buenos Aires, viene de Santa Fe, ha colaborado. Taxistas de Córdoba que se suman para este evento solidario, reniceros que también se suman a este evento solidario y después todo el centro de Córdoba que también se suma para poder juntar juguetes y pañales que es lo que más se necesitan, porque hay niños que están abandonados en su casa cuna, chiquitos que necesitan de pañales. ¿Este evento va a ser un desfile para mujeres, para mujeres y hombres? Mirá, es para mujeres y hombres y niños, en los cuales están todos invitados. La única consigna es estar en la presencia, llevar un juguete o un pañal para hacer feliz a los niños. Nada más que eso, no se cobra la entrada, no se cobra nada, es abierto a todo público. Y desde ya le estamos muy agradecidos al señor licenciado Vicio de Córdoba, a la señora Tati Natalia también de Centro Cultural, por habernos prestado este apoyo, por el Pablo que nos está haciendo esta difusión para que podamos ser escuchados y que la gente colabore. Necesitamos mucho de esa colaboración. Mirá, ¿en dónde puede colaborar la gente? Mirá, pueden enviarnos, si no, al teléfono que te voy a pasar, es 3541-606-295. Ahí nos pueden hablar para llevar las donaciones a Huacórdoba o las llevan directamente a mi casa y de ahí se transportan, los taxistas transportan los juguetes a Córdoba. ¿Dónde y cuándo se va a realizar el desfile? Se realiza el día lunes 17 de diciembre a las 19 horas. Por último Miriam, ¿cuándo y dónde se van a entregar los recaudados? Los recaudados se van a entregar el día 23 de diciembre en el hospital para que sea repartido, sea por Papá Noel o el día 24 lo entregarán los directores del hospital y de la Casa Cumbre.